Una cosa es la diferencia en la concentración y el nivel tóxico que tiene. Son diferentes y distan en miles de veces. O sea, la tenencia o el encontrar concentración en los peces, hay que ver en qué lugar, en qué zonificación, qué tipo de especies, si migran las variedades. O sea, hay que hacer todo un relevamiento que es el que nosotros venimos viendo. Es más, venimos viendo que desde hace décadas viene bajando y descendiendo esa bioacumulación, de hecho, por los intensos controles que se vienen realizando, tanto de las plantas industriales como así los vuelcos antrópicos en el estuario. Y esto que recomienda el informe del no consumo, ¿ustedes comparten o no esta recomendación? Bueno, si es a título de análisis y de evaluación y quizás un título personal, yo no limitaría el consumo porque, de hecho, los controles que se están haciendo en las extracciones de algunas especies en el estuario, a través de SENASA, no encuentran ningún compromiso de contaminación y de toxicidad en los peces. Es decir, que la aptitud en el estuario hoy, yo puedo decir que podemos estar tranquilos del consumo de los peces. Y esto es un tema recurrente y quizás me puede llevar a un comentario de un ingeniero reconocido en nuestra ciudad, académico también, el ingeniero Braulio Laurencena, cuando dijo comería los peces. Desde décadas hacia atrás, hacia adelante y bajando esta bioacumulación que ha tenido y las calidades del estuario, no se han reportado patología alguna en sintomatología de presencia de problemas en las personas. Es decir, hay que tomarlo con un tratamiento muy adecuado y muy detallado y sobre todo respetando los informes de profesionales académicos como son de la UBA. Pero bueno, nosotros entendiendo que hoy por hoy las medidas extremas no conducen a ninguna situación sana, sino al contrario de tener bien realizados todos los estudios.